¡Papel! ¡Papel! Yo te río, ese tío. El niño esta vez sale del baño ya un poco más enfermo. Y se va a ver a su hermanita. Su hermanita, al verlo enfermo, se preocupa de él. ¡Papel! 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 Es entonces que la niña sucede al verlo enfermito a su hermanito, llama a su hermanito. ¡Mami! ¡Con un cochino esta enfermo! ¡Papel! 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 Pueden tener mucho cuidado con sus hijos, no deben permitir que ellos al momento de jugar se ensucien las manos con tierra y vayan y toman sus alimentos, porque eso los va a enfermar. ¿Me entienden? Y si van al baño a hacer sus necesidades, también deben de lavarse las manos, sus hijos y ustedes. ¿Me entendieron? Para así evitar más enfermedades, para que sus hijos no se enfermen. Ok, ahora sí, veamos qué ha aprendido nuestro amiguito, Paulito. ¡Paul! ¡Usted sí vengan a comer! ¡Pero primero se lavan las manos! Esta vez el niño Paul sí se lavan las manos. Bueno, como ustedes han podido ver, puede traer graves consecuencias en su salud. Niños, no lavarse las manos para antes de comer una fruta o cualquier cosa que vayan a comer. O después de ir al baño. Y después de cada comida, ustedes siempre tienen que ir a lavarse las manos. Muy bien, con agua y jamón. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que ustedes, muchachos, se lavan muy bien sus manos con agua y jabón. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, es muy rico. Muy bien, ahora vamos a bailar con los pequeños. Vamos a bailar con los pequeños. Venga, venga, vamos a bailar una canción. ¿Cómo es? ¡Cállate, vállate! ¡Cállate, vállate! ¡Cállate, vállate! ¡Cállate, vállate! ¡Cállate, vállate! ¡Cállate, vállate! ¡Vayan, niños, vállate, vállate! ¡Vayan, vállate! ¡No muerde! ¡No muerde! Les voy a explicar primero cómo vamos a hacer. Esta canción que vamos a bailar se llama... Cuando yo les diga «compañía», ustedes van a repetir «compañía» y se van a poner la mano en la cabeza, ¿verdad? ¡Compañía! Y fuerte tienen que repetir «compañía». ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Cállate! ¡Vamos a hacer! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, 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 cuá! ¿Oe la música hoy? ¿Qué música? Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros crucidos, cabeza atrás, y hacemos la colita atrás, ¡gosta la colita atrás! Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros crucidos, cabeza atrás, colitas atrás, y ponemos pies de pingüino, todos juegan pies de pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombros crucidos, cabeza atrás, y ponemos pies de pingüino, y lengua afuera, todos con la lengua, vamos a cantar. La, 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 la... ¡Adiós! 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 ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Julio Cerrado! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Julio Cerrado! ¡Brazo extendido! ¡Vean al niño Poblito como lo hace! ¡Poblito adelante! ¡Vamos a marchar! ¡Para allá chicos! ¡Otra vuelta! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Muy Cerrado! ¡Déos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy Corte! ¡Muy Corte! ¡Muy Corte! ¡Para allá! atrás vamos con la manía brazos seguidos cuño cerrado dedos arriba otros vestidos cabeza atrás todos con la colita atrás vamos compañía respiro coño cerrado pedidos para arriba otro vestido cabeza hasta de atrás son la pata todos con la colita de pingüinos vamos pinta juan jajajaja 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 Una vez más, dos y dos un día. Y caballos extendidos. Muño cerrado. Restartida. Hombros lucidos. Cabezas atrás. Codas atrás. Cierres activos. ¡La lengua fuera! ¡Muy bien, chicos! ¡Espero que lo vean!